Ante los señalamientos y la inconformidad que se ha generado por la designación de candidaturas al Senado y diputaciones federales en el PAN, el diputado local y recién nombrado candidato a senador Raúl Paz Alonso señaló que es respetuoso de las opiniones de todos, pero dijo que con hechos se van a callar muchas bocas. Yo respeto las posiciones de todos, pero yo aquí estoy para sumar, extender la mano, representar con gran honor esa oportunidad que me ha dado Acción Nacional, ganar los votos y con hechos se van a callar muchas bocas. Ante la inconformidad del diputado federal Joaquín Díaz Mena, quien aspiraba a llegar al Senado, Paz Alonso dijo que no ha tenido comunicación con él, pero espera que siga aportando al PAN. Entiendo la legítima molestia, pero yo creo que con el tiempo seguramente se calmarán todo este tipo de cosas y seguramente Joaquín estará aportando, espero yo, todo su talento por el bien de Yucatán y por el bien de México. A la pregunta sobre si estas acusaciones y la inconformidad de la militancia panista restaría votos al blanqueazul en los próximos comicios electorales, Paz Alonso dijo lo siguiente. Cuando se deciden cosas como en todos los partidos, pero en el PAN hay libertad, hay que decirlo con toda claridad, pues siempre hay legítimas aspiraciones que no se concretan, ha pasado en todos los partidos. La gran diferencia entre otros partidos de acción nacional es que en el PAN la gente tiene la libertad de decirlo y hacerlo, creemos en el confrontamiento de ideas, en la libertad de expresión la hemos impulsado y sin duda la legítima molestia que puede tener, yo la he sentido, la he sentido todo el mundo cuando ha buscado un cargo, el tiempo y todo puede hacer que se calme y los brazos están extendidos. Con imágenes de David Villalobos, Lilian Hernández, Notivision.